Buenos días a todos, buenos días. Esta es una reflexión para Televisión del Pueblo. Hoy, 24 de marzo y a 46 años del golpe militar, el grito más grande que tiene que existir hoy en la Argentina es el nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Estamos en un momento bisagra, en un momento histórico donde nos acecha dentro de dos años, tenemos serias posibilidades de que en el 2023 vuelvan cinco locos, seis o diez locos que ya estuvieron en el gobierno anterior y que nos pueden hacer vivir la segunda etapa videlista. Dejemos los egos de lado, dejemos el sectarismo de lado, dejemos las divisiones de lado y unámonos en todos los campos, en el nacional, en el popular, en el comunicacional y en las instituciones. Hagamos todo lo posible para evitar que vuelva a la derecha. Sería gravísimo no entender el momento histórico y le pido a todos los compañeros, las compañeras, que dejemos de lado un poquito nuestros egos, nuestros enojos y tratemos en lo posible de darnos cuenta que si no nos unimos, nos acecha una segunda etapa videlista. Hace horas atrás, escuchamos al expresidente que tuvimos hace cuatro años atrás diciendo que la democracia no sirve. Ese es un dato no menor, gravísimo, para cualquiera de los ciudadanos argentinos que sabemos lo que fue recuperar la democracia, recuperar la libertad. Entonces, tengamos mucho cuidado que quizás el árbol no nos deje ver el bosque y terminemos cometiendo el grave error de que en el 2023, por mezquindades, por falta de análisis histórico, tengamos una nueva derecha que nos haga vivir la segunda etapa más oscura que la Argentina ha vivido. Así que hoy, 24 de marzo del 2022, ya 46 años del golpe militar, nunca más. Y el nunca más es nunca más de verdad. No queremos ningún gobierno de derecha, queremos gobiernos populares, nacionales, que incluyan al pueblo. Y hoy creo que lo estamos viviendo, con dificultades, con problemas como siempre. Pero intentemos unirnos para evitar el acecho de la derecha que puede venir en el 2023 y que puede ser mucho más grave que la época videlista. Abrazo para todos, abrazo para la televisión del pueblo. Les habló Cristian Bornis.